Bueno, Lucas, felicitaciones, fuiste elegido el jugador Motomel del partido, la figura de este encuentro. Bueno, me parece que lo manejaron al partido, mostraron su capacidad, su solvencia, el oficio que tiene el equipo. Lo que fueron demostrando los primeros tres partidos, hoy se plasmó contra los juveniles de Racing, ¿coincidís? Sí, la verdad que venimos bien, empezamos bien ya con los partidos de la Copa. No se nos dio a pasar, pero bueno, seguimos con la misma idea, lo hicimos muy bien en el torneo y bueno, como vos lo decís, lo veníamos haciendo los otros tres partidos y hoy nos tocó ante un gran rival, más allá de que puedan decir que son chicos, que no es el equipo titular o el once, son muy buenos jugadores, jugaron muy bien. En el momento justo creo que el lauch ataja el penal y después ahí rápidamente nosotros nos ponemos en ventaja y creo que de ahí en adelante empezamos a jugar un poco más, tuvimos mala pelota, no nos desesperamos, cuidamos bien el arco nuestro y bueno, después llegó el segundo y ya pudimos tener mala pelota y todo y manejamos mal partido. Contanos la jugada del gol. La jugada del gol es un córner que sale la contra y queda el pichi solo atrás. Cuando cabecea el pichi lo chocan y bueno, yo venía saliendo, queda un central de ellos enganchado y yo venía saliendo porque ya era faul. Y justo leo Heredia la puntea y bueno, me queda, controlo, defino, por suerte entra y cuando estoy volviendo me dice Diego que de pedo, me ve que la agarro yo porque él se quedó con la jugada del pichi y estaba por pita la falta y cuando se da vuelta ve que justo Heredia la puntea y bueno, dio la ley de ventaja y por suerte pudo terminar en gol. Y digo, el gol, te estás reencontrando con el gol, no se te daba con la camiseta de Atlético. Sí, sí, sí. Y este torneo ya, dos goles en cuatro partidos, ¿era algo que vos buscabas? Más allá de que le aportás mucho al equipo, por ahí no estás tan ubicado como centro delantero pero vos sos delantero y me imagino que esa distancia con el gol algo te preocupaba, ¿puede ser? Sí, sí, la verdad que uno siempre quiere convertir más allá de que muchas veces, como vos decís, hay que cumplir otras funciones que suman para el equipo, si no te toca convertir y convierte un compañero y sumás de a tres y sirve para ganar, es importante, pero bueno, a uno siempre le toca convertir, no se me venía dando el semestre pasado, parece que la cuarentena me hizo bien porque después del parateste, bueno, largamos con un nuevo torneo y bueno, pude convertir dos veces, así que contento. Bueno, felicitaciones, fuiste elegido la figura del partido y felicitaciones por la clasificación en la zona campeonata. Bueno, dale, muchas gracias, dejame mandar un saludito a toda la gente de Hernando, de mi pueblo, que me están viendo. Dale.